¿Podría la inteligencia artificial terminar de arruinar nuestro planeta? Hay buenas razones por las cuales mucha gente está preocupada por el hecho de que diversas herramientas de inteligencia artificial sean ahora tan accesibles. Por ejemplo, el que sea posible que alguien clone tu voz y luego le dé un mal uso. Por cierto, que tengo un video de recomendaciones para protegerte de ello. Existe también un debate orientado al tema de copyright. ¿Es legal y legítimo que estas herramientas puedan imitar el estilo de los artistas? Una persona podría utilizar una de estas herramientas para crear una obra que se parezca tanto a la obra original de un autor que inclusive pudiera lucrar. Recientemente, las políticas de Meta, la empresa detrás de Facebook y WhatsApp, se han estado renovando para que nuestras imágenes y videos puedan ser utilizados para entrenar modelos de la compañía y no sabemos exactamente cómo se van a utilizar. Por cierto que en la TAM, al día de hoy que grabo, no se ha publicado una manera en la que nosotros como usuarios nos podamos negar al uso gratuito de nuestros datos. Probablemente ya has escuchado que hay gente preocupada por la potencial pérdida de empleos. Por ejemplo, en este estudio se habla, solo en Reino Unido, de casi 8 millones de empleos que podrían desplazarse con esta tecnología eventualmente. Estos son solo algunos ejemplos de preocupaciones válidas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial. Pero hoy quiero hablarte de otros aspectos que me parecen importantes y creo que no son tan conocidos. Hola, soy Cientia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas típicamente relacionadas con nuestra salud y bienestar. En un video previo expliqué un poco las bases de cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial que son capaces de generar imágenes. También platiqué cómo fue que aparecieron estos modelos de lenguaje natural como el ahora famoso ChatGPT. Para resumírtelo, vamos a hacer una analogía. Piensa en cómo aprendiste a jugar ajedrez o damas chinas. Casi de seguro que alguien te contó las reglas básicas y las comenzaste a practicar. Quizás sabes que existen inclusive libros de estrategias y que los campeones mundiales suelen estudiarlas y practicarlas mucho. En contraste, los sistemas de inteligencia artificial tipo ChatGPT, en lugar de recibir un paquete de reglas del juego en cuestión, llámese este lenguaje o imágenes, lo que hacen es observar una cantidad inmensa de información para ellos deducir patrones y reglas. Eso significa que estos sistemas encuentran caminos que a veces nosotros no nos imaginamos. Es por eso que AlphaZero en 2017, en menos de un día de entrenamiento, ya podía derrotar a cualquier humano y en 2018 ya había derrotado al que en ese momento era el sistema más poderoso de ajedrez, Stockfish. Precisamente el hecho de que los humanos no le damos las reglas a estos sistemas es lo que entiendo puede estar detrás de este tipo de respuestas que un grupo de expertos dio en una encuesta de Oxford. Aquí se les preguntó sobre los efectos o impactos que podía tener la inteligencia artificial y algunos dijeron que el impacto podía ser tan negativo que podría llegar a extinguirnos. En esa misma encuesta se les hizo la pregunta más específica de cuál era la probabilidad que consideraban de que la humanidad se extinga por nuestra falta de capacidad para controlar la inteligencia artificial. Aquí el resultado fue más mesurado, solo del 10%. Hipotéticamente hablando, imagina que estos sistemas pudieran colaborar unos con otros y que con el paso del tiempo les permitiéramos manejar cada vez más de los dispositivos de nuestra vida cotidiana. Supón que estos sistemas empoderados tuvieran la tarea de resolver el cambio climático y que la solución a la que llegaran es que la manera más efectiva de bajar las emisiones de carbono fuera deshaciéndose de una gran cantidad de humanos. Esto que te planteo es un escenario muy extremo que probablemente ningún experto tomaría en serio. Pero sin necesidad de irnos tan lejos, hay dos problemas grandes y reales que hoy tienen los sistemas tipo chat GPT. Un alto consumo energético y un muy alto consumo de agua. Para tener contexto, hay que ubicar que el procesamiento que se utiliza en los centros de datos que movilizan a chat GPT utilizan un hardware basado en tarjetas NVIDIA. Antes de la existencia de este tipo de tarjetas, los cálculos se hacían en el CPU de la computadora de manera secuencial, una operación a la vez. Una muy buena manera de explicar esto la demostraron los famosos Mythbusters. Las tarjetas de NVIDIA, en cambio, trabajan en paralelo. Eso quiere decir que de manera simultánea, su GPU está haciendo operaciones distintas permitiendo que cálculos muchísimo más complejos se puedan realizar en menos tiempo. Esto también permite que se puedan construir centros de datos enormes donde cálculos masivos pueden distribuirse entre muchas tarjetas. Este gráfico es una estimación del consumo de energía anual de este tipo de chips que utiliza la inteligencia artificial de NVIDIA, que a su vez se basa en una estimación de ventas, suponiendo que funcionaran todos al 75% de su capacidad. Este consumo se compara con el consumo eléctrico de hogares estadounidenses en estas regiones en el 2021. Para que lo puedas comparar, este de acá es el consumo de todo el planeta a lo largo del 2022. 1TW son 1.000 GW, o sea que estamos diciendo que el consumo de chips tipo NVIDIA es unas mil veces más pequeño que el consumo eléctrico total del planeta. Aún así, estamos hablando de una cantidad enorme de energía solo en inteligencia artificial. Este artículo intenta estimar el consumo energético de utilizar herramientas tipo chat GPT. De acuerdo con sus datos, cada vez que buscas en Google y te muestra un resumen hecho con inteligencia artificial, se está consumiendo unas 10 veces más energía de lo que se documentaba que era necesario para una búsqueda en el 2009. Al principio del video, te decía que AlphaZero aprendió a jugar ajedrez mediante observación. A esa fase se le llama entrenamiento. Para que tú puedas hablar con un bot tipo chat GPT, se necesitó primero tener el sistema encendido suficiente tiempo solo consumiendo información. Además, cada cierto tiempo estos sistemas tienen que actualizarse porque suceden eventos todos los días. Además, se le dan cantidades mayores de datos. Así es como hemos pasado del chat GPT a secas, al 2, 3, 4 o, etc. Y lo mismo sucede con sus análogos que cada cierto tiempo brincan de versión. En esta fase de entrenamiento, sí hay consumo energético y no está dando un entregable. La relevancia de esto, del consumo energético de estos sistemas, se encuentra en el hecho de que no se genera suficiente energía verde en el mundo todavía. Eso quiere decir, dependiendo de dónde se ubique geográficamente al centro de datos, que generar la energía que requieren estos sistemas conlleva la liberación de enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Hay estimados que sugieren que el entrenamiento de chat GPT consumió 1,287 MW hora de electricidad y produjo 552 toneladas de CO2. Esto equivaldría a conducir 123 coches promedio de gasolina durante todo un año. Luego está la fase de inferencias, que es cuando los usuarios interactuamos con el sistema para obtener algo de él. En esta fase de inferencia, podemos obtener de los diferentes modelos, textos o imágenes. De todas las opciones, la que consume más energía es precisamente la generación de imágenes. Hay estimados que sugieren que de manera comparativa, generar una imagen a través de estos sistemas consumiría tanta energía como realizar una carga completa en tu smartphone. Otros estimados sugieren que producir mil imágenes con Stable Diffusion XL libera tanto CO2 como si condujeras 4.1 millas en un coche promedio. Por otro lado, todas estas tecnologías, igual que tu computadora, se basan en utilizar materiales que se llaman semiconductores. Habrás notado que tu computadora tiene ventiladores por dentro y que cuando la pones a hacer cosas que requieren más procesamiento, como generar los increíbles gráficos de tu videojuego favorito, estos ventiladores se escuchan más fuerte. Esto se debe a que el procesamiento que se requiere hacer para lograr estos gráficos implica mayor consumo de electricidad. Esto genera calor. Todo el calor que no se alcance a disipar eleva la temperatura. Y el problema con los semiconductores es que solo pueden funcionar adecuadamente si se mantienen en cierto rango de temperatura. Por eso es que escuchas al ventilador más fuerte cuando requiere más potencia. Incluso hay equipos que utilizan sistemas de enfriamiento con agua y no son los únicos. A mayor consumo eléctrico, más generación de calor y más se requiere un sistema de enfriamiento que permita que estas tarjetas basadas en semiconductores sigan funcionando. En el caso de los centros de datos que permiten funcionar a bots como el chat GPT o las herramientas de inteligencia artificial que generan imágenes, consumen tanta energía que requieren un buen sistema de enfriamiento que requiere cantidades industriales de agua. Microsoft reveló que su consumo global de agua se disparó un 34% de 2021 a 2022. Esto representa un aumento de consumo de agua de más de 2.500 albercas olímpicas. Este aumento se relaciona con el desarrollo de inteligencia artificial y su cooperación con la empresa detrás de chat GPT. Google registró un aumento del 20% en el consumo de agua en el mismo periodo que también se atribuye en gran medida a la inteligencia artificial. Para aterrizar esto más concretamente, en este preprint se estiman cuántas preguntas le puedes hacer a chat GPT-3 antes de que dicho sistema consuma medio litro de agua para enfriarse. En México, medio litro de agua se consume al hacer 21 preguntas. En Irlanda, puedes hacer unas 70 preguntas y en el otro extremo, si vives en Washington, el estado, con solo 10 preguntas ya consumiste ese medio litro de agua. Como platicamos hace tiempo en este video, la escasez del agua en el mundo ya es un tema que nos debería mantener ocupados en su solución. Este tema no es trivial. Por supuesto que estas herramientas, como cualquier otra, pueden representar importantes ventajas para todos si las sabemos utilizar, pero sepamos que todo uso conlleva un costo. Ponerte a jugar, ponerte a discutir con chat GPT o generar imágenes de manera ociosa, libera CO2 a la atmósfera empeorando el cambio climático y contribuye a empeorar la escasez del agua para todos. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Si quieres aprender sobre el cambio climático y la paradoja del aire acondicionado, puedes ver también este otro video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.